Como te podrás imaginar, varios físico-culturistas se pasaron en el consumo de esteroides y otras sustancias, tras lo que quedaron deformes en el mejor de los casos y algunos hasta muertos. 7 físico-culturistas que fueron demasiado lejos. Arlindo de Sousa Este culturista brasileño se tomó muy en serio la competencia por tener el cuerpo mejor construido y para ganarles a todos en su país decidió recurrir a un atajo. Para no pasar toda la vida ejercitándose en el gimnasio, a este hombre de 43 años de edad se le hizo fácil inyectarse aceite y cintol. Lo que logró fueron unos bíceps de 73 centímetros de ancho totalmente desproporcionados. Hasta el día de hoy ha tenido varios problemas de salud por culpa de ello. Ronnie Dean Coleman Mejor conocido como Mr. Olimpia, es uno de los culturistas más premiados de todos los tiempos, con 26 victorias en el circuito de la Federación Internacional de Físico-Culturismo y Fitness. Pero todo tiene un costo, y Ronnie ha desarrollado ginecomastía, que provoca el crecimiento desmesurado de los pechos. Marcus Rule Este hombre fue reconocido como el culturista con los hombros más anchos del mundo y uno de los varones más fuertes, junto a Johnny Jackson y Ronnie Coleman. Ahora ha quedado francamente deforme y con problemas de salud por el consumo sin límites de esteroides. Candice Armstrong Esta mujer biológica, de 28 años de edad, tiene el cuerpo de un hombre a causa de su abuso en el consumo de esteroides. Su transformación asemeja a la de Hulk, pero en versión femenina. Donde antes tenía el clítoris, ahora hay un micropene con pellejo eréctil. Mejor ni te lo imagines. Andreas Munzer Para este culturista austriaco, el ejemplo a seguir fue su compatriota, el culturista convertido en una estrella de cine, Arnold Schwarzenegger. Pero se pasó de la raya. Tras una competencia en 1996, fue ingresado al hospital donde murió a los 31 años, víctima de diversas fallas hepáticas y renales. El hombre tenía varios tumores del tamaño de una pelota de tenis y la mitad de su hígado se había transformado en una masa inerte. Caolgo Era un brasileño que superó a todos los culturistas de su región con bíceps de 90 centímetros de grosor. Murió luego de un accidente de motocicleta en 2010, en el que no podrás creer que sus inmensos músculos se rompieron. Greg Valentino La historia de Caolgo no sirvió de nada a Greg, quien poseía el récord oficial de los bíceps más grandes del mundo, con más de 90 centímetros de ancho. Greg también sufrió complicaciones por el consumo de esteroides. Luego de una infección en uno de sus brazos, a Greg se le hizo fácil operarse a sí mismo. Los resultados fueron fatales. Cuando los médicos intervinieron, solo quedó una enorme cicatriz en uno de sus gigantescos brazos. Esto fue todo, espero que el video te haya gustado, y a vos cuál te impactó más. Gracias por ver el video.